¡Hola! 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 Oigan, estoy grabando justo esto después de otro video No sé ustedes cuáles van a ver primero, pero bueno, en caso de que me vean igual Es porque grabo videos seguidos, uno después del otro Pero bueno, el día de hoy, fantamita, les traigo un caso paranormal que se da en redes sociales Ya lo sabemos todos Está cortito porque no hay muchísimo contexto Pero los videos que él sube están largos, ¿ok? Entonces, bueno, se los voy a poner, como siempre Pero también les voy a resumir, ¿ok? Pero bueno, entonces, el día de hoy tenemos un caso misterioso que hay en internet Antes de comenzar, yo les recomendaría que se trajeran, pues, algo para comer rico Yo no he comido, oigan, son las casi de las 6 Yo no he comido, tengo hambre, pero bueno Como ya les dije por Instagram, me espera como por quinto o sexto día Recalentados de Navidad, o sea, bueno, sí está bien Pero bueno, antes de comenzar, tráiganse algo de comer, algo de tomar Calientito o frío, dependiendo de ustedes donde vivan Que tanto frío o calor haya O haga, ajá Pero bueno, antes de comenzar, recuerden que tengo Instagram, Facebook, TikTok y Twitter En todos lados estoy activando más en Instagram y en Twitter Justamente, no, en Instagram y en TikTok Justamente hoy les subí un reel y un TikTok también Entonces, bueno, aquí se los dejo Y antes de comenzar, también recuerden suscribirse Si no son parte de la familia Fantasmita Y si conocen a alguien, ustedes que les pueda gustar, pues, mi contenido Ya saben, puros temas de terror, paranormal, misterios Pues, recomiéndoles mi canal y a ver si les gusta, ¿ok? Bueno, si quieren Pero bueno, vamos a comenzar ya con este video Adelante Bueno, esto se da en TikTok Ustedes saben que ahora todo se da por ahí Este es un perfil chiquito Son simplemente 6 videítos de lo que pasó Él es una persona llamado Antonio o Raúl Porque tiene en su descripción que se llama Antonio Pero luego su usuario se llama Raúl Pero bueno, vamos a decirle Antonio Aquí está Mili Mili, este... Bueno, Mili no Digo, Antonio subió un video Fíjense, él trabaja en una ferreteria Primero les voy a poner el video Y después ustedes van a saber el contexto Pero primero quiero que vean el video En el cual me etiquetaron muchísimo Para que lo viera Entonces, evidentemente, fui y lo vi Y de ahí comienza lo demás Y sí quiero que vean el video completo Obviamente tiene algunas malas palabras Ya saben que yo la recorto Así que vamos adelante con ese video Según yo, ya me iba a grabar ya, güey Porque mira Pero es que mira O sea, caieron esas madres, ¿eh? Y luego Esto empezaba de todos lados, güey De todos lados se empezó a caer este pedo De todos lados, güey ¿Sí te fijas? ¿Qué es eso? De todos lados se empezó a caer este desmadre No sé qué chingos está pasando, pero Yo no sé ni qué pedo, güey Ya no sé qué hacer Si mandas ahora sí al padre O a ver qué pasa O a ver qué pasa Hice una pausa Porque me entró una llamada Cuando el aerosol se cae ¡Ay, maldita sea! Escoba se mueve ¿Qué hacemos? ¿Qué, vas a barrer o qué? ¿Cuántas más? ¿Eh? ¿Qué vas a hacer? Dime ¿Qué chingos vas a hacer? Vete a la... Vete a la... A ti ya quería salir corriendo Pero me aguanto Hice una pausa Me cayó Pintura Vale Se madrió Se abrió la puerta del baño No hay nada Eso fue lo que más me sacó de onda, güey Porque No sé qué chingos Estarán pasando O a ver qué ¿Qué mandas o qué? Vete a la... No, vete a la... Esta la... Ok, entonces Como ustedes vieron Y lo oyeron Él lo que está diciendo Es que Él está trabajando en la ferretería No es su ferretería Me parece que tiene un patrón Pero bueno Él está trabajando Entonces como que Le están mandando videos O a algún compañero Trabajador O a su jefe Y le está diciendo Mira, se cayó esto Va por todos los pasillos Y se ve que algo se cae Pero se ve como una sombra No de niño Pero no de adulto O sea, así como chaparrita Así como... Yo comprenderé Que está así como asomada Y se va Pero él da vueltas Alrededor de los anaqueles Y no se ve nada más Después se abre la puerta del baño Y bueno Como adulto me ha enseñado Para diferenciar Como ver si esto es más Como serio O que sí es real Y que no es fake Es en la reacción de la gente Entonces Ustedes lo pudieron escuchar Como se nota nervioso Hasta tartamudea un poquito Al estar pues grabando Pues su video, ¿no? O sea, diciendo esto Lo otro que yo Al final vemos como Pues ya se asusta Cuando se cierra la puerta Del baño Y se abre La del refrigerador Él se asusta Bueno El siguiente video Es este que les voy a estar poniendo Que es el filtro Que yo probé En otros videos anteriores Este filtro de TikTok Donde básicamente Pues tomas una foto De lo que sea Que estás viendo Y te lo hace Como tipo anime Pero Ya lo probamos Aquí en mi casa Y recuerden Que en varios cuartos No se veía absolutamente nada Más bien Hacía como que El cuarto como caricatura Pero no salía nada Y de repente Chuck se asomó por ahí Y en varias ocasiones Acá en el pasillo Pero esto no ocurrió En todos los cuartos O sea No crean que el filtro Agarra cualquier cosa Y lo vuelve como figura humana No Es por eso que este filtro Como que sí Ha llamado mucho la atención De hecho hay muchos videos Ya les se los enseñé En ese video también Donde trabajan en hospitales O en cosas así Y se ven cosas en los pasillos Así un niño agachado O sea De dónde O alguien así parado En medio del pasillo Y bueno Entonces este filtro Es el que usa Y si se alcanza A notar algo ¿Ok? Pero bueno Hay personas que no le tienen Mucha fe a este filtro Y está perfecto Pero Después dice como que Su patrón Le dijo que va a bendecir El negocio Para que lo que sea Que haya ahí Pues se vaya Pero Ocurre otra cosa Después Estos videos no tienen Más de una semana Así que En este video Tienen que poner Atención al audio ¿Ok? Así que Adelante con ese video ¿Qué es eso? Miren Raza Miren Lo echas Dile lo que me estabas diciendo Dile lo que me estabas diciendo ¿Ayuda? Sí Yo te ayudo Pero mira Necesito que me digas Cómo te puedo ayudar ¿Sí? No te tengo miedo Mira Podemos arreglar esto Tranquilamente ¿Sí? ¿La culpa? ¿La culpa? ¿Culpa de quién? Culpa tuya Culpa mía ¿O qué? ¿Qué necesitas? Yo te puedo ayudar ¿Te gusta el sordote? ¿No? ¿No? A ver Vamos a ver Ya Dios estuvo bueno Llevas Bastantes años Persiguiendome ¿Sí? Entonces Entonces Ya este Ya estoy Hasta la De ti ¿Sí? No sé Qué seas No sé Qué seas Me persigues Desde que estaba En satanismo Entonces madre Necesito saber Qué eres ¿Sí? Pero No Hasta aquí Porque ya no aguanto Ok Ya lo escucharon Al parecer Está teniendo Algún tipo De conversación Con lo que sea Que esté ahí No se No se entiende No se entiende Muy muy bien Qué es lo que está Diciendo Pues supuestamente Lo que sería El lente ¿No? Que está ahí Pero él comenta Algo muy específico Que es Ya son tantos años Persiguiendome O sea Ya déjame en paz Yo no sabía Hasta que leí Los comentarios Que la gente Le puso Oye Y tiene algo Que ver Con que tú Practicabas El satanismo O como que Te acercaste Mucho al satanismo Y demás El caso es que Él empieza A contar su experiencia De cuando Estuvo cerca De el satanismo Y él ahí Comenta Que Cuando empezó A practicarlo Cuando ya se metió Como que de lleno Porque le empezó A llamar la atención ¿No? Entonces pues Se metió Y como que estaba Ahí en esos rollos Pues que La gente Se le empezó A alejar Porque le decían Que se sentía Algo como muy pesado O muy fuerte O así como que Se sentían incómodos Estando cerca de él No tanto porque Hablara de eso Sino porque Se sentía Como si algo Estuviera ahí con él Que hacía que Los demás Se le alejaran Entonces pues Como que las personas A su alrededor Ya no querían Como tener mucho Contacto Con él Y que de hecho En una ocasión Escuchó como Una mujer gritar Que es parecido Como a la voz Que él escucha Dentro del baño Del negocio Donde él está trabajando Les voy a poner Un pedacito aquí Ya todo empezó Más o menos Cuando yo tenía Como 18 19 años Más o menos Una vez un amigo Pronunció la palabra Secta Que una secta satánica Y no sé qué más Y yo no tenía Conocimiento de eso Ni nada Entonces Me empecé a enfocar En buscar Investigar Y me empezó a gustar Andaba haciendo Rituales satánicos Invocando Chingas de media Una vez Yo miré Era como las 8 O una de la noche Yo miré hacia enfrente Hay una calle normal Y pasó un camión Pero antes de que pasara el camión Yo miré una silueta Como una persona Pero O sea roja Como ardiendo el lumbre O sea Roja como Sí Entonces Pasó el camión Y ya no volvía Y ya no se vio nada Entonces Como que me saqué ¿Dónde? Dije ¿Qué pedo? Después de ahí Empezaron Empecé a escuchar gritos De una mujer Como Como sufriendo Pero nada más Los escuchaba yo Después En ese trabajo Yo no tenía Trabajaba de noche Una vez estaban gritando El nombre de Antonio De Antonio Y Antonio Pero una voz muy fea Y me quedé pensando Dejalo Fue uno de Descamaradas Que me quiera hacer una broma Pero sinceramente Soy honesto En el lugar donde estaba Nadie conocía mi nombre Todos me conocían Como mi apellido Y total Si tú Tú sufrí No tengo que sufrir No económicamente Sino simplemente Soñando En los sueños Muchos sueños Que yo en Todo uno ya vaya Cómo calmar todo eso Después conocí un pastor Y el pastor Me empezó a hablar Que la palabra de Dios Que todo esto Ok Ya lo vieron Y la siguiente parte También es interesante Ya que hay personas Que opinan Que O sea No fue su caso Pero Más o menos me suena Cuando las personas Están graves en el hospital Que tienen algún accidente Alguna enfermedad Y que mueren Por unos segundos Pero ya saben Como que los reviven Y eso Dicen que esas personas Que se fueron Y regresaron Siempre se traen algo Siempre pasa algo O sea Ya no No son Como antes eran ¿Sí me entienden? O sea Algo Algo cambia Pero siempre como que Se traen algo De donde sea Que hayan ido Y luego regresaron Entonces Él comenta Que él estaba Muy muy enfermo Que le dio Pues COVID Y que le dio Dengue del hemorrágico Ustedes saben que O sea Bueno Las dos enfermedades Son peligrosas Pero en combinación Yo creo que es Pues El doble De peligroso Entonces Que Él Algo sintió ahí Vamos a ver Ese pedazo De video Antes cuando estaba En el satanismo No sé Toda la gente Que me rodeaba Lo que sea Ya nadie quería Estar conmigo Porque decían Que sentían Una vibra muy pesada Cuando estaban conmigo Que sentían así débiles Los problemas de salud Pues empezaba A afectarme Demasiado Demasiado Entonces se cuenta Que Cuando inició El COVID En el 2020 A finales del 2020 Yo me enferme bien Pero bien horrible Dos días Antes de empezar A sanar Ya se cuenta Que yo estaba acostado En la cama Y luego Abrí los ojos Así acostado Y no me podía yo mover Simplemente ese acostado Y en plena madrugada Como las dos o tres De la mañana Y vi una silueta Así como Azul cielo Y entonces Entre más se acercaba La silueta Se sentaba arriba de mí Y se acomodaba Mi cuerpo Y cuando yo volteé A ver bien Era yo mismo O sea que yo mismo Volvía a mi cuerpo Prácticamente Después de ahí Empecé a sanar Y empecé a curarme Y ya empezaba a comer Y todo eso Y pues Acá entre yo Dije Pues ya me va a llevar Porque las personas Que están muy graves Y sanan así De la nada Se los carga la ch**a Que pues me va a pasar Y no me pasó eso Fue cuando ya se me empezó Otra vez A alterar más Que los sustos Que esto Que las cosas se caían Que veía cosas Incluso ayer en la noche Cuando me entré Al baño de mi casa También Se vio así como Una sombra Del lado de la regadera Que se alzó así a madres Como la sombra Que se vio aquí Entonces esa misma sombra Se volvió a ver otra vez Y en mi casa Pero ya no Pues ya no sé Que ch**a hacer Este último video Ya no hay más explicación Ya no ha habido más videos En lo que ahorita Cuando yo estoy grabando Este video Ya pasaron cinco días Entonces Él relaciona que Desde que Él practicaba el satanismo Y se alejó un poco Como que este ente Lo persigue Lo persigue Lo persigue Es por eso que Él comenta Ya después de tantos años Este ya déjame en paz Ya han sido muchos años Y demás No sé Porque él no lo dice Si anteriormente En ese mismo negocio Ya le haya pasado algo Que no creo O sea No Chequé otros de sus videos Y no tiene Ningún otro Como Ya saben Evidenciando algún tipo de Pues sí De actividad paranormal Que haya pasado O que haya vivido No nada más en su negocio Sino como que en su casa Su familia Y demás Entonces Pues bueno Me gustaría Ustedes que me dijeran Qué opinan De este caso Si tiene algo que ver Si no tiene nada que ver Y bueno Todos los comentarios Hay con respeto Porque pues todos podemos Practicar la religión Que queramos Básicamente Y nadie nos tiene Por qué decir nada Entonces bueno Ustedes díganme En los comentarios Qué opinan Sobre este caso Y todos sus comentarios ¿Ok? Así que bueno Yo los estoy leyendo Los quiero mucho Fantasmitas Nos estamos viendo Al siguiente No sé Si este video O sea Esto lo voy a subir Antes de que se termine el año Pero si ya me los alcanzo A subir otro Les deseo muy feliz Año nuevo Este 2023 Ustedes se merecen ser felices No nada más fuertes ¿Ok? Así que Hay que concentrarnos En eso Los quiero mucho Les deseo un muy feliz Año 2023 Aquí nos estaremos Viendo el año que viene Me siento como haciendo la broma De hace un año que no me baño Pero bueno Les mando muchos besos Los quiero Bye Buenas noches Gracias.